Sí Ok, vamos allá Esto te lo voy a traducir según vamos Ok Las herramientas que se necesitan para esta estrategia Son las zonas Las velas Las temporalidades Y el stochastic RSI Las zonas, por supuesto Hay que comenzar de arriba hacia abajo Como te había indicado originalmente Comienza con la temporalidad del día Baja de 4 horas A la de 1 hora Y a la de 30 minutos Con la diaria Lo que estás buscando es dirección En qué dirección va el mercado Cuál es el Sentimiento del mercado actualmente Ok, entonces La de las 4 horas te confirma La dirección Ok, con las 4 horas vas a confirmar La dirección Este, con la 1 hora es donde creas las zonas inicialmente Y en los 30 minutos Entonces ajustas y terminas tu zona Este, la diaria La 4 horas, la 1 hora Y eventualmente llego a este ajuste de la zona aquí Este, lo que te quiero decir es que La creación de la zona es súper importante Saber cómo crear esta zona Porque de ahí Entonces esto te crea Esta es la arquitectura ¿No? Del mercado El fundamento del mercado Los cimientos De cómo es lo que va a suceder después Ok Por eso que te decía Aquí adentro no hacemos nada Pero cuando el precio llega a las extremidades Ahí entonces Vamos a ver qué estrategia podemos usar Pero les dije al equipo Pero les dije al equipo Ahora Chequeen a ver si el precio este va a crear un fake out Y el fake out es cuando el precio sale Está como lo hizo así Pero entonces regresa adentro Ok Y en esta temporalidad de 1 hora se ve más fácilmente Esta es la temporalidad de 1 hora Cerró afuera Y la próxima cerró adentro Ok Eso es un movimiento falso Lo que quiero decir es que Este movimiento hacia arriba Fue un movimiento falso Este movimiento hacia arriba Fue para nuevamente Provocar a que la gente compre Y trate Y piense de que va a romper por acá Pastor, en su experiencia Alguna nota que pueda establecer yo ahí Como Como Frank Don't forget this O no olvides esto En este preciso momento Frank Don't forget this Siempre espera a que las velas cierren Entonces Las velas Una vela que cierra afuera Y la próxima que cierra adentro Ya tú sabes Ya te lo acabo de decir Entonces las temporalidades son 30 minutos y de 1 hora Y entonces el Stochastic RSI Es esto de aquí abajo Este es el Stochastic RSI Y el Stochastic RSI Ok Mide El impulso Que lleva el precio Y si el precio está Sobrecomprado O sobrevendido ¿Ves? Y Cuando el precio está Sobre 80 Que es la línea de arriba O sea Nada en el medio Nada en el medio Nada en el medio Cuando el precio sale del medio Y está sobre el 80 Se dice que está Sobrecomprado Y aquí ves como estaba aquí alto Aquí estaba alto Y entonces bajó Bajó Aquí estaba alto Se considera demasiado alto Boom Y ahí bajó Ok Ahí subió 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 Aquí alto Se considera demasiado alto Y ahí cayó Aquí se considera demasiado bajo Demasiado bajo Y ahí subió Y aquí por igual Ok Eso es lo que mide El Stochastic RSI Ok Una vela de 30 minutos O de una hora Que cierra afuera de la zona Ok La próxima vela Cierra nuevamente Dentro de la zona Ok El Stochastic RSI Enseña que está Sobrecomprado O sobrevendido En los 15 minutos 30 minutos 30 minutos O una hora Salió afuera Llegó adentro nuevamente ¿Qué nos dice El Stochastic RSI En los 30 minutos? Vamos a ver Ok Está pasando En la temporalidad De una hora Es cuando tenemos El claro De que salió Y entró Pero yo voy a chequear La temporalidad De De Stochastic RSI Aquí está abajo De De una hora Ahí no me dice nada Ok De 30 minutos Aquí me dice Que está Sobrecomprado El de 15 minutos También Exageradamente Sobrevendido Sobrecomprado Así que ahora Va a caer Ok Que todo esto Me da una confirmación De que el precio Estaba Sobre Sobrecomprado Habían comprado demasiado Y ahora va a bajar Ok Alright Let's go So let's go See what else We got In this presentation Ok Este Y el Y el TP Está como dije Uno por uno O a la otra zona Ok Tengo creo Otro ejemplo Que marqué aquí Deja ver Aquí está Un buen ejemplo Ok Así que aquí está Bajando 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 Aquí hace como Que va a romper Hacia arriba Regresa nuevamente Hacia adentro Tu entrada Es la próxima vela El stop Para acá arriba Y la ganancia Es En este caso Fue uno por uno Fue mejor que uno por uno Pero ya ves Esto fue un bullish fake out Ahora ven un bearish fake out Que es el de abajo Hacia arriba Ok Aquí ves como el precio Rompió Como que iba para abajo No Regresó Entró nuevamente El stochastic Areas side Está confirmando Ok Tu entrada Es en la próxima vela El stop Viene aquí Y es el uno por uno Y en este caso Te ganaste mejor Que el uno por uno También So por ejemplo En esto que estamos Enseñando aquí Ok El empuje inicial Está subiendo ¿Verdad? Y según esto está subiendo La gente está comprando Compra que compra Compra que compra Compra que compra Pensando De que esto De que esto va a llegar acá O romper hacia allá ¿Verdad? Porque ellos Ellos Tomaron como No sé Tal vez una Mala perspectiva En la última La última zona Y consideraron De que iba a llegar Hasta ahí Pero en realidad No esperaron Que la vela Cerrara Para poder confirmar Verdaderamente Su operación Very good Very good La estrategia del fake out Es una estrategia Con alto rendimiento Ya que Los movimientos En falso Son esquemas O trucos Que utilizan Los manipuladores Del mercado Para tratar Que los traders Entren en la posición Opuesta A lo que ellos Desean hacer Y de esa manera Obtener sus posiciones A menos precio Esto se acabó Ok